Muy bien. Mi nombre es Simeona Canastú. Laboré en la Escuela Justo Rufino Barrios del Cantón Cochón, que es ahora Pataramá, también es igual. A la edad de, me imagino que ocho años tenía, cuando él ingresó a su primer grado. Pero entonces yo tuve la oportunidad de darle clases durante de un año, el tercer grado y el cuarto grado. Yo lo conocí con la hermanita Silvia, su hermanita, eran dos, pero eran muy inquietos. Fíjense que él siempre cuando terminaba su trabajo era uno de los que, primero que terminaba su trabajo. Y exigía bastante. Él era muy exigente. Él no le gustaba quedarse sin trabajar. A veces los recreos se prolongaban un poco. Sin embargo, él ya estaba en el aula pidiendo sus clases. Y era un niño muy, muy inquieto. Me recuerdo que una vez que él estuvo, él quería aprender a coser como las niñas. Y sí aprendió a coser. Yo creo que todavía viven unos recuerditos por ahí. Pero sin embargo, a mí me ha gustado de él, porque ha sido un niño muy exigente. Fue un niño muy exigente y colaboraba. Eso era lo máximo de los papás. Les gustaba exigir, pero también ellos daban mucho. Mi nombre es Olga Marina García Gómez de Rosales. Trabajé como maestra de educación primaria rural en la Escuela Justo Rufino Barrios. Fue donde conocí a José Antonio, que fui maestra de él en los años 89, sacando el sexto y cuarto grado de primaria. Con las bendiciones de Dios y la sabiduría de sus señores padres, fue un alumno muy destacado. Yo contaba una anécdota de él, que se sabía todas las capitales del mundo. Así como él exigía, así también nosotros también les exigíamos que ellos se prepararan. Siempre idealizamos a nuestros estudiantes para que fueran más allá de lo que nosotros no tuvimos la oportunidad. Y queremos decirle que Antonio fue un alumno que siempre se destacaba por ser uno de los primeros. Y cuando teníamos visitas en las escuelas, era mi grado el que iba a cantar, a dar la bienvenida. Y ellos sí, se preparaban muy bien. Como dijo mi compañera anteriormente, tratábamos de que todos los alumnos tuvieran muchas habilidades. Y dentro de ellas, nosotros cultivamos bastante, no solo el arte, sino que también las habilidades manuales. Y posteriormente también trabajábamos pasteles, comida, que creo que todavía las disfrutarán en manos de él. Bueno, una de las historias quizás más graciosas de él, era de que ellos eran los primeros que declamaban. Y si lo pongo a declamar, declamábamos la cura de la bandera. Y muchas veces ellos eran los primeros que pasaban a participar. Y entonces nosotros teníamos que emprender, porque no solo era un alumno, sino que eran más de 40 estudiantes en nuestras aulas. Y teníamos que empezar por los que no sabían hasta que ellos calificaran. Entonces, una de las gracias de ellos era de que jamás dijeron nunca no. Siempre estaban dispuestos a colaborar, a dar lo mejor de ellos. Y muy buen deportista también. Tenemos recuerdos muy gratos, tristes muchas veces. Pero la verdad es que sí, fuimos maestras y trabajamos mucho, amamos mucho nuestra profesión y nos entregamos de llen. Y por eso fue que tal vez se dieron cuenta ustedes en la comunidad, gente muy grande nos saludaba. Pero nosotros sí, aceptábamos también toda colaboración de la comunidad y guardamos los mejores recuerdos de la familia Pacheco Tzul. Cantaba también. Cantaba también. Él cantaba. Y también participaba en juegos de fútbol, en juegos de básquetbol. Eran unos niños que sí se destacaban. Hay compañeros de él que hoy vimos también. Y estaban contando. Y mirá, este año estuvimos con ustedes. Entonces, sí, lo recuerdan allá porque era un niño que le gustaba participar. Afortunadamente teníamos muy buena relación con la mamá de Antonio. Un día en el mercado de aquí preguntamos por Antonio y Umbelina, su hermana. La señora nos dijo que estaba aplicando a una beca para la Universidad de Costa Rica. Nosotros nos sentimos muy orgullosas porque realmente era un niño que demostró desde pequeño ser una persona muy emprendedora. Nos enteramos que él, siempre estuvimos pendientes cuál era una de las carreras de él. La mamá y la familia de él nos contó que andaba en la universidad, que sí había ganado la oportunidad para estudiar en la Universidad de EAR, Costa Rica. Nos satisfació bastante porque realmente él era un alumno muy emprendedor y sabíamos que sí lo podía lograr. Con el apoyo de su familia, con el apoyo de todas las organizaciones internacionales que hacen posible la ayuda a las familias de escasos recursos de aquí de Guatemala. Agradecemos bastante ese apoyo porque tenemos en Totonicapán un héroe también. ¿Por qué? Claro que sí, porque fíjese que al saber que está él... Perdón, es que si me decís, claro que sí, no se escucha la pregunta. Ah, ok. Entonces necesito... Estoy orgullosa... Estoy orgullosa de que él ha tenido este triunfo y que tiene una empresa. Entonces yo le pido a Dios que siga adelante porque no todos tenemos esa oportunidad. Así que yo espero que los niñitos que ahorita están en la escuelita puedan tener la oportunidad también de lo que fue él. Porque hay muchos niños que sí tienen necesidad de irse a una... a ir a estudiar fuera del país. Bueno, nosotros nos sentimos también muy orgullosas de ese ejemplo porque la verdad es de que la familia siempre nos informaba y una parte de esto es el enlace que nosotros tuvimos el día de hoy con José Antonio. Bueno, sabíamos que era ingeniero agrónomo, hasta ahí nada más. Y nos sentimos muy orgullosas que haya sido muy emprendedor y haya logrado bastantes éxitos para Guatemala, especialmente para su comunidad. Yo creo que hoy se ve reflejado el esfuerzo y el trabajo de su familia. Es una satisfacción para su señora esposa, para todos sus catedráticos de la Universidad de EAC en Costa Rica. Y yo creo que han sembrado en una tierra muy fértil la semilla para todo el mundo. Yo creo que es agradecerles a ustedes porque sabemos que es tan difícil, pues, que se hagan una cosa así. Pero yo le agradezco a Dios porque es atonito, ha resaltado mucho y por eso es que ustedes están aquí. Entonces, yo le deseo de todo corazón que siga adelante y también ustedes, siempre los esperamos con los brazos abiertos, cuando ustedes tengan el deseo de reunir a este país. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder contar un poquito la historia de Tonito, como cariñosamente le decía, José Antonio. Nos llena de bastante alegría el saber de que hay un profesional más en nuestro país, que es una persona muy importante, que va a hacer mucho desarrollo con toda la sabiduría que la Universidad de EAC le brindó. Y nos sentimos orgullosas, lo felicitamos y también felicitamos a los organismos internacionales que hacen posible el desarrollo de países del tercer mundo. La educación es importante para todos los países y para todas las generaciones, para hombres y mujeres sin educación. Nuestros países no podrían salir adelante. Creemos que es la oportunidad que nosotros aprovechamos. Inclusive, cuando yo fui maestra de José, únicamente era maestra de educación primaria. Tuve la oportunidad de ir a la Universidad de San Carlos y me gradué de licenciar. Entonces, yo siento que la educación es muy importante para el desarrollo de países que estamos en vía de desarrollo. Sin educación no fuera posible y también sin el apoyo económico moral que algunas organizaciones internacionales prestan en nuestro país, no fuera posible salir adelante. Y que en el caso de José Antonio lo aprovechó muy bien. Y una prueba de esto es el ejemplo de que él es un gran empresario con grandes galatones, que él se ha hecho acreedor. Y para nosotros es de mucho orgullo, para Guatemala especialmente. Sí, yo pienso que la educación es muy importante porque fíjese que un niño que no sabe leer ni escribir no es nada. Yo siento que la educación es muy importante en nuestro país. Máximo es que aquí hay pobreza. Entonces, nosotros necesitamos que estudien para que los niños vayan a ser como Tonito, personas de bien, empresarios y todo. Gracias.